Google en El Salvador Esta noticia me llena de satisfacción porque yo sé de que a pesar que no muchas personas están de acuerdo con esto tratan de hacer críticas y en algunas veces son críticas que porque tal vez no tienen conocimiento de lo que en verdad puede representar algo como esto para nuestro país Google es una empresa internacional de Estados Unidos pero ahora pues han inaugurado lo que son unas bases aquí en El Salvador ya van a tener una oficina y la verdad es que qué dispositivo hoy en día no necesita de un servidor como estos para poder conectarse y tener información ya sea de clase educativa o de entretenimiento yo en lo personal a pesar que no soy fanático político pero felicito al presidente Nayib Bukele por tener pues ese espíritu de innovación para nuestro país a pesar que somos un país pequeño pero yo creo que también verdad puede ser un país que puede desarrollarse de a poco porque pues al ser un país verdad que no cuenta con recursos de poder este sobresalir como otros países que son subdesarrollados pues aquí verdad podemos nosotros ir innovando e ir aprendiendo cada día incluso de la tecnología amigos como están hoy estamos haciendo un video un poco diferente pero eso es porque estamos contentos estamos contentos que aquí en El Salvador se han inaugurado haciendo unas oficinas una base por decirlo así de la empresa Google en mi caso pues para yo en lo personal que trabajo aquí en la plataforma me siento bastante contento porque ya con una oficina aquí en el país puede ser mucho más fácil en caso de algún momento alguna asesoría o algo que a veces uno necesite puede ser verdad más fácil poder tener acceso a algún tipo de información que uno necesite supongo en lo personal las disculpas ahí si es que estoy en un error pero pienso yo verdad en el mundo pues todas las personas tenemos capacidades de poder salir adelante de alguna o de otra manera pero en la gran mayoría de veces pues muchas personas se limitan por decirlo así a no innovar cuando tú te quedas anclado en el pasado con cosas que porque antes medíamos la hora tal vez por la sombra que generaba nuestro cuerpo porque antes nuestros abuelos pues dicen que para poder saber la hora bastaba compararse fijo y ver en qué posición se reflejaba la sombra del cuerpo y sabían ellos en qué horario estaban pero yo digo una cosa porque si tenemos la oportunidad de innovar de poder mejorar de tener un mejor estilo de vida por qué no apostarle a las cosas nuevas yo felicito al presidente del salvador al presidente najib por estar ahí innovando claro no soy ningún seguidor de ningún partido político pero pues la verdad es que lo que sí vale la pena pues hay que aplaudirlo verdad hay muchas cosas que a lo mejor y también no estén como nosotros queremos pero digamos que país puede ser perfecto verdad no existe incluso los países más grandes que pues tienen grandes riquezas supongo yo que siempre hay luchas por seguir este consiguiendo verdad nuevas oportunidades nuevos negocios sobresalir en más tecnología o sea que nunca nunca se llega a un límite donde tengamos todo a nuestro favor y que estemos 100% contentos de lo que necesitamos y queremos la perfección no existe en el mundo si alguien fuera perfecto también no tendría sentido la vida verdad porque si de oportunidades y de dinero estuviera lleno el mundo pues también nadie quisiera sembrar para poder producir algún grano de maíz un grano de frijoles cualquier alimento que se venden en los países o en el mundo pues necesita de mano de obra pero si todos tuvieran suficiente dinero nadie quisiera pues verdad trabajar el tema es que aquí en mi país hay mucha controversia con el tema se ponen ahí este a discutir algunos temas que no están de acuerdo critican al gobierno y pues yo considero de que es algo que en lo personal pues cada quien debería de ver algún beneficio de las cosas que suceden muchas personas a veces se quejan porque no hay trabajo porque no tienen dinero pues dinero nadie tiene en el mundo de las clases pobres o humildes como se pudiera decir pero las oportunidades las hacemos nosotros como personas porque si nosotros tenemos este la iniciativa de iniciar un negocio de emprender algún tipo de negocio que sepamos que nos gusta pues vamos a salir adelante y vamos a obtener ingresos para poder subsistir por otro lado no saliéndonos del tema pues en internet hoy en día todo es más fácil puedes comprar puedes vender yo diría una cosa las personas que no están de acuerdo o que critican cosas como esas pues yo les digo si tú tienes la iniciativa de producir algún producto llámese tal vez en artesanías ollas peroles o en cosas de herrería pues aluminio verdad metales como herramientas cuchillos algunos tipos de olla y vienes tú y lo anuncias en internet pues eso va a ayudar a que más personas vean tu producto no necesariamente tienes que pagar a veces para poder anunciarte antes era más complicado tenía uno que quizás pagar en la televisión un anuncio no era fácil porque salía caro pero hoy en día pues tienes redes sociales existe youtube te puedes anunciar por aquí y pues también verdad puedes obtener ahí este algún tipo de negocio bastante rentable gracias a google internet o el buscador verdad por eso considero yo de que pues son temas que como país deberíamos de apoyarlos porque en lo personal yo considero de que muchas personas pues hoy en día verdad incluso los niños les sirve lo que es el internet para los celulares bajar información y descargar algún tipo de libro cualquier cosa que les pidan lo que está disponible en internet supongo yo que tiene ciertos modos de que alguien pues sale beneficiado verdad tanto el que creó 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 Es una empresa de grandes oportunidades, pues los que saben de esto y trabajan en internet y hacen todo tipo de negocios, claro negocios sanos, pues saben de que vale la pena, ¿verdad? De esta manera pues yo considero que puede ser incluso más eficiente el internet aquí en el país y pues podemos obtener ciertos beneficios. Así que yo en lo personal estoy bastante contento con esa noticia, quizás tiempos atrás nosotros nunca nos imaginamos que algo como esto llegara a suceder, pero hoy en día pues han cambiado muchas cosas. Nuestro país ha tenido cambios en ciertas cosas, pero hay algunas que todavía faltan. Tenemos muchas carreteras, calles que todavía están en mal estado, pero yo siento de que con el tiempo pues pueden verdad ahí mejorarse. Ya que al menos aquí donde yo vivo, pues las calles están horribles, son calles rurales, cuesta salir, pero de a poco pues así como se va innovando, considero yo que con el tiempo todo eso puede cambiar. Es cuestión de tener paciencia, no es necesario correr, porque si corres te tropiezas y caes y cuesta levantarse. Yo no digo que no vas a caer más de alguna vez, sí, pues el que cae aprende a levantarse y de esa manera pues verdad se puede aprender en la vida. Así que este era el video que quería compartir ahora y pues los que hayan visto este video les doy las gracias. También decirles ahí que si te gustan los videos de inventos caseros, de electrónicas, reparaciones y todo eso, te suscribas a mi canal, que dejes un buen like y nos vemos en un próximo video.